Legendario y mítico Zorro Fitness entrando en su parroquia. Zorro Fitness, suena bien. Eterno Papi Zorro calentando motores para impartir una semana más la misa más esperada. La misa de Padre Zorro. Pero antes de comenzar, comprobación de zorretes, 1, 2, 3... ¡Vamos equipo! ¡Activo! La metralleta a tope. Zorretes activados y preparados para su ración de horrores fitness. Bueno señores, que volvemos una semana más con la Comunidad Fitness al rojo vivo. La tostadora ha expulsado la tostada porque eso se estaba quemando. Supongamos que la vida es una tostadora y la Comunidad Fitness es una tostada. La mente se guap, la escupe, porque está quemada. A continuación, en este capítulo... Este workout vio cómo estaban atentando contra la dignidad de su caballero y entró en escena. Dijo, tráeme el caballo, que voy para allá. Señores, dais puto miedo. Yo no me meto en un ascensor con esta gente. Porque saca colación que él no podría estar con una marca con esos valores, pero aquí el veneno que suelta Borja hace efecto boomerang y le pega en la cara. Porque aparece Antonio en escena. Antonio, el que había desatado todo el caos. Las treguas y la calma en la Comunidad Fitness dura menos que un pelo en esta cabeza. Señores, yo tenía pelos en el pasado, pero se fugaron. Eran pelos escapistas. No querían estar conmigo. Y esta semana la vamos a titular algo así como... Déjame pensar... Y fácilmente tenemos una semana con un 9 sobre 10 en nivel de monstruosidad. Vais a flipar. Pero bueno, señores, al igual que en los entrenamientos que calientas ahí, bim, bam, bim, bam, bim, bam, para llegar bien activado a lo duro, a las curvas, pues aquí igual, pero con los entrantes. Y te van a gustar. Lo sé yo, te conozco. Vamos a comenzar con un entrante que me simboliza, me representa perfectamente la tradición honorable de cerrar los cajones. Y tú te estarás preguntando, ¿qué es eso? Yo te explico. Sabéis que aquí cerrar los cajones representa ese momento que estás tú con una bella damisela, te sube la testo y empiezas... ¡Taca, toca, toca, toca! Que este cajón no cierra. ¡Taca, toca, toca, toca! Porque te ha subido la testo y le estás dando ahí que bueno, que parece eso un percutor. En esta parroquia decirle a alguien, te voy a cerrar el cajón que no te cierra, es igual que decirle, vamos a ver una peli que no vamos a ver, ¿vale? No vamos a ver ni el título. Os estáis aclarando por dónde van los tiros, ¿no? Vale. En verdad, cuando te sube la testo y empiezas a cerrar el cajón como si no cerrase, en verdad, bueno, a ver, aguantas 15 segundos. Es como una magia que es como muy potente, pero se gasta rápido, porque te viene el gustirirín y empiezas con el me voy, me voy, me voy, me voy, me voy. Pero me voy, me voy de que le dices a ella, quieta, que me voy. Y os quedáis ambos parados, porque sabéis perfectamente que si él se va, se va. Que si la serpiente escupe, mete el fogonazo, ya no hay quien la pare y metes un... Que echa todo el veneno. Porque además tú sabes perfectamente que hay un punto de no retorno, que si le das un poco más, aunque luego te quedes quieto y ella se quede quieta, cuando la serpiente toca escupir, escupe igualmente, ¿eh? Hay un punto de no retorno en el que tú si friccionas un poco más, aunque digas, me quedo quieto, la serpiente escupe, ¿eh? Y además que metes unos fogonazos que bueno, bueno, bueno. Yo estaba una vez con una bella damisela hace un montón de años y estábamos ahí con el que me voy, me voy, me voy, que me voy, me voy, me voy. Apuramos tanto que al final hice un salimos. O sea, es que directamente la saqué ahí y dije, venga, para acá. Fuera de ahí, fuera de ahí, que escupe. Y justo fuera de ahí, la saco de ahí y de repente, ¡pa! Pegó el fogonazo, le pegó, le pegó, le pegó. Es que no quiero contar demasiado, no quiero contar demasiado, que sé que en el futuro me voy a arrepentir, pero yo salí ahí. Y ¡pa! Justo escupió y le pegó, le pegó ahí. Y la muchacha yo creo que no tenía mucha experiencia y le pegó ahí, le pegó ahí en toda la cara. Señores, seguimos. Es que no me pueden tirar de la lengua, que yo tengo muchas historias por contar. ¡Saquí! ¡pa! Bueno, os pongo un poco en situación quemelillo, ¿vale? Ahora mismo la situación actual que tenemos en España es que algunas comunidades, pues están los gimnasios cerrados, ciertos comercios, y en otras comunidades los gimnasios están abiertos. Y los de las comunidades que tenemos los gimnasios cerrados estamos en plan, me cago en la hostia bendita, qué envidia me da. Los vecinos. Entonces, pues bueno, muchos hemos tenido que volver a recurrir a la galisdenia, din, dan, din, dan. A las malditas gomas, a las garrafas, malditas garrafas. Y bueno, cada uno se apaña como puede, porque somos fitness man y hay que bombear un poquito. Te cuento esto porque el entrante es una historia de un zorrete que, bueno, le tocaba entrenar pierna y se subió al trasterillo, ¿no? A darle ahí, pues bueno, a las piernas, a las cachadas. Pero es que este zorrete, amigo mío, entrena pierna, pero a la vez puede representar perfectamente ciertas situaciones de cerrar cajones cuando estás ahí con una bella damisela. Yo te explico, lo vas a entender todo. Ten paciencia. Él está haciendo piernas, está dejando la piel, lo está dando todo en ese trastero. Y esta primera escena nos representa perfectamente un momento que yo te voy a señalar. Tú sabes que puedes llevar la serpiente, la que escupe el veneno, con la capota puesta o descapotable. Estoy haciendo un símil de los preservativos, ¿vale? La cosa es que si tú estás acostumbrado a llevar la capota puesta, digamos que la sensibilidad baja mucho, ¿no? Y que te digan lo de Durex Sensitivity o su puta calavera bendita que yo me pongo eso y no siento una mierda, me cago en la puta. Ponerte la capota es como una fiesta sin música, sin alcohol, es que eso no vale para nada. Que sí, que hay que tener prudencia, que os pongáis la capota, que hay enfermedades, que hay sustos, sí, pero las cosas como son. No se siente una mierda. Entonces el zorrete nos está representando ese momento que vas a escape libre, entras en la bella damisela y de repente te viene todo el fogonazo ahí del gustirrirín y dices, pero por favor, ¿qué maravilla es esta? Porque está entrenando y hace un... ¡Oh, Dios! ¿Cómo se siente esto, la hostia bendita? Vale, a lo mejor estoy un poco falto de cariño, ¿eh? Pero tú sabes que encaja perfectamente esto. Es como que está entrenando, pero representa perfectamente ese momento donde te viene todo el gusto de golpe y dices tú, pero qué alegría es esto para el cuerpo, ¿cómo se siente? ¡Durex, te odio! Y claro, está como sufriendo el zorrete y está representando muy bien esa escena, ese momento en el que digamos que tú estás aguantando históricamente, esperando a que ella llegue. Que te dice, ya llego, ya llego, y no llega. Porque el ya llego de ellas a veces son 15 segundos o 10 horas, señoritas, pueden llegar ya. Es que alguna es muy pesada, ¿eh? Alguna no llega nunca. Y nosotros ahí sufriendo con todo el fogonazo de placer y que nos vamos. Señorita, nos vamos. Y Adrián lo está representando perfectamente a la típica mujer que dice, ya llego, ya llego, ya llego, espera, espera, espera. Y está el chaval en plan... Estamos ahí controlando que la serpiente no meta fogonazo y la chica, ya llego, ya llego, ya llego, y no llega. Es que no llegan. Y ya por último, nuestro zorrete, después de haber aguantado históricamente y que ella llegase ya por fin, pues bueno, digamos que suelta todo el veneno, todo el fogonazo, y bueno, pues ya como que se libera, ¿no? Esto es como una victoria, esto ya es la celebración. Vamos, equipo. Y nuestro zorrete puede descansar en paz. Adri, te llevo en el corazón, amigo. No te enfades por esto. Es que es zorrete y es amigo también. Bueno, a ver, todos mis zorretes sois amigos, pero digamos que a este le conozco un poco más, ¿vale? Vosotros sabéis que Forocoches es fantasía. O sea, es un lugar donde todos los trolls más creativos de la humanidad se juntan allí pues para compartir todo el valor que crean, que es mucho. A veces se pasan de traviesos, pero otras veces están acertados, ¿no? Su nivel de maldad está ahí bien equilibrado y salen cosas guays. ¡Échamelo! Pues esta semana ocurrió esto. Un zorrete que es Forocochero creó un hilo donde señala lo siguiente. Me preocupa que Pico de Oro decida irse a Andorra. ¿En qué momento he sembrado yo la duda? El zorrete está preocupado y tiene que exponerlo y crear un hilo, ¿no? Y bueno, saca la portada de un vídeo mío de hace 27.000 años donde salgo yo sembrando el pánico en unas escaleras con esa fertilidad y señala lo siguiente. Obsesión Acero dice, espero que no se lo plantee y no decida abandonarnos. Sabe que lo apreciamos. Guapetón, yo a ti también. No sé quién eres, pero me has hecho mucha gracia. Como comentarios destacados tenemos a uno que señala, a cuanto el griego, francés, sin. Señores, puras cochinadas. Luego hay otro que dice, se puso cachas el guardiola. Y otro que dice, Andorra no sé, a Turquía no lo descartes. Señores, cálmense, que no quiero pelo. No quiero pelo. Bueno, señores, siguiente entrante. Todo el mundo pensaba que el 2020 era el peor año de la historia. El año roto, el año averiado, el año defectuoso de fábrica. Y nos la prometíamos muy felices con el 2021. Teníamos muchas expectativas en el 2021. Y el 2021 como año una presión de la hostia. El 2021, hablando con el psicólogo y diciéndole, la gente espera mucho de mí. No aguanto esta presión. Nos la prometíamos muy felices con el 2021. De momento nos ha regalado una nevada. Filomena se llamaba, ¿no? Una nevada que parecía Madrid, Alaska. Después Coronita decide mutar 27 veces y en cada mutación viene más furioso y más contagioso. Es que me cago en la hostia. Coronita, te puedes ir ya. Ya vale con la broma, ¿eh? La cosa es que Marquino sabe perfectamente que se está enfrentando a un año muy difícil. Que es un 2020 2.0 Plus Ultra. Y estaba entrenando ahí con la bola. Y de repente la bola, mi, mi, mi... ¡Pah! Señores, no se despisten que este año es muy traicionero. Vale, señores, llegamos al momento que muchos estabais esperando al momento en el cual el minutero puede trabajar y poner en qué minuto papizorro dice lo de... ¡A tal! ¡Me cago en la hostia bendita! Señores, tengo el corazón dividido. Por un lado, quiero que termine esto ya, que vaya muriendo lentamente, que se apague despacito y desaparezca. Pero por otro lado, os veo tan felices con este grito que es que yo os quiero hacer felices. Entonces no sé qué hacer. Es que por un lado me da pena el médico fitness que debe tener la cabeza inflamada como un campanario y nos debe odiar a todos. Pero por otro lado, os tengo a vosotros que me metéis presión y os tengo que alimentar. Entonces no sé qué hacer. No sé cómo gestionar esto. Esto me desborda. El tema de Amtel... Venga, te lo hago bien, que si no es que te pones histérico. ¡Aptel! ¡Aptel! El tema de Amtel ha llegado demasiado lejos. Yo no me esperaba esta acogida, pero es que esta semana ha terminado de petarlo. Para empezar, hay un videojuego que se llama casi Amtel. ¿Estamos perdiendo la cabeza o qué pasa? Obviamente se han puesto mis abogados en contacto con esta compañía para ver qué pasa. O sea, salgo yo con el grito ¡Aptel! Y nos sacan un videojuego que es casi igual. Señores, esto no puede ser. Pero lejos de acabar aquí, nos sacan un videojuego y esta semana un zorrete se le ha calentado la tostada y se ha sacado una cuenta de club de fans de Amtel. Y dirás tú, bueno, no es para tanto un videojuego, una cuenta de club de fans, que no es para tanto. Han creado 27.000 memes. Producción, échame el móvil. Gracias, producción. Yo te lo enseño. El primer meme de una página que crea pura fantasía, que es la página de Yo también soy un friki del gimnasio, todo junto para que te exploten los ojos. Pues creo este meme donde representa... Es que me hace mucha gracia porque mi cabeza encaja perfectamente, ¿no? Pero es que perfectamente. Incluso la expresión en plan de que no, que no, que no quiero. ¿Qué sentido tendría la vida sin estas mierdas? De verdad. Bueno, os explico, que no hace falta explicar mucho. Pero bueno, salgo yo como rechazando a la bella damisela, que me quiere dar varios regalos, entre ellos uno que lleva en la mano, pero me quiere dar más regalos, por lo visto, pero yo rechazo. O sea, rechazo, ¡pum! Y después salgo aprobando. Sale Amtel con su sonrisa. ¡Qué majo es Amtel! Sale Amtel con su sonrisa, el botecito de las catagumbas, y salgo yo en plan... Sí. Creo, sinceramente, que mi cabeza es la que mejor ha encajado. Es que tengo cara, de verdad, de estar rechazando, ¿eh? Después han creado otro meme donde sale el típico antes y después de ciertas sustancias y la gente sale como demacrada, ¿no? Salvo Amtel, que sale lo de, bueno, palabra que no voy a decir, pero sale como, bueno, fantástico, increíble, muy bien. Estas mierdas me dan la vida, señores. Seguimos. Señores, no sé cómo voy a hacer para controlar esta oleada que está desatada. Hablaré con la almohada. Pero por favor, os pido, al médico no le digáis nada. Calmaos, por favor, calmaos. A él no le digáis nada, no le inflaméis más la cabeza, por favor. Yo intentaré gestionar esto sin que nadie salga herido. Pero no sé cómo lo haré. Porque estáis completamente enganchados. ¿Me recordáis al capítulo de los Simpsons que piden... Tomaco, que hacen una planta que es súper adictiva? Estáis igual. Siguiente entrante, señores, y a colación del médico fitness que te sale ahí de las catacumbas y te da casi un infarto. Siguiente entrante que va de sonrisas maléficas. Estas semanas atrás hemos visto las sonrisas del médico fitness de laboratorio artificial, la de Macarenas que parece que está pensando en robarte los órganos y parecía que la cosa no podía ir más lejos. Pues te equivocas. Esta semana me habéis mandado a un chico que debe ser un trabajador del Dinamita que tiene la sonrisa del Joker. Señores, dais puto miedo. Yo no me meto en un ascensor con esta gente. La sonrisa en el ser humano es una expresión facial, una herramienta para transmitir confianza. Y ustedes dan puto miedo. Es que encima lo más preocupante es que es trabajador del Dinamitas. O sea, sí. El Dinamitas se junta con el Macarenas, que tiene la sonrisa esa que parece que te va a robar todos los órganos. Y después contrata a un chico para su centro y tiene la sonrisa del Joker. Dinamita, ¿qué te pasa? Si tú vas a una entrevista de trabajo del Dinamita, sácale una sonrisa chunga y te coge. Vale, señores. Último entrante. Y ahora sí que sí pasamos a los horrores más horrorosos de esta semana. Nuestra querida comunidad fitness. Último entrante y este es conmovedor. Este es bonito. Para que te relajes un poco, que esto ha sido muy intenso, ¿eh? Lo de la sonrisa del Joker este, esto ha sido muy intenso. Vosotros sabéis perfectamente que me estáis pidiendo a diario por Instagram que os mande audios diciendo ¡Aptal! Luego no sé qué haréis con los audios, a lo mejor los mandáis a grupos de WhatsApp, en plan Papi Zorma ha mandado un audio de ¡Aptal! Estáis todos putos locos. No sé lo que haréis con esos audios, pero a mí me los estáis pidiendo a diario y me tenéis completamente inflamado. La cosa es que hemos encontrado una escena que representa muy bien ese momento en el que un zorrete me pide un audio diciendo ¡Aptal! Y yo se lo doy. ¡Aptal! Bueno, señores, llegamos al punto álgido del vídeo, al núcleo del incendio, a la perlita más brillante de esta corona. Madre del amor hermoso de todos los apóstoles del apocalipsis. Es que no sé ni cómo voy a organizar esto. Zorrete, estate atento que te me vas a perder. Va a ser como la típica peliliosa en la que tú te quedas desnucado, te duermes. Es muy complicado organizar tanto horror. Pero comenzamos por el principio. Borja Sanfélix y Espe Workout. Es como una pareja estelar dentro de la comunidad fitness. Es como una super mega damisela con su super mega caballero medieval y se quieren y se aman y todo es muy bonito. Ambos son bastante famosetes, tienen cuentas de Instagram bastante potentes y bueno, creo que ya todos sabéis quiénes son, ¿no? Voy a intentar contar lo ocurrido sin posicionarme demasiado, sin dar demasiadas opiniones personales. Voy a ser como el narrador de lo ocurrido sin intentar pisar el fregado. Aunque algo, obviamente, lo pisaré. Algo que tengo que decir bueno de esta parejita y esto es completamente verídico es lo siguiente. Yo en el pasado leía este fabuloso libro y maravilloso libro de Espe Workout. Producción, pole música siniestra. Leía este libro. Da puto miedo, ¿eh? Libro que odiabais con todo vuestro corazón y que me pedíais, por favor, que lo que más. Cuando yo leía este libro, mi intención era clara y era una crítica porque, a ver, el libro te puede gustar más o menos. Pero indiferentemente de eso, yo criticaba este libro porque era una forma fácil de buscar dinero. Para mí esto es abusar de la confianza de tus seguidores, saber que lo van a comprar porque es tuyo y entregarles una mierda. Pero el libro no es una mierda porque Espe Workout no sea una escritora de renombre, que obviamente no lo es. El libro es una mierda porque literalmente prácticamente no está relleno. Es un libro que se ve que se ha sacado como un churro rápido sabiendo que se va a vender. Entonces, para mí, eso es abusar la confianza de tus seguidores. Porque, te vuelvo a repetir, Espe, que tú no sepas escribir no pasa nada. Pero si tú te entregas al máximo y lo intentas, aunque el libro no sea bueno, tú lo has intentado. Pero aquí no hay esfuerzo. No hay esfuerzo cuando ves esto. Hojas así de vacías. Y además, no hay ningún tipo de correlación. Cada hoja cuenta una cosa diferente sin ningún tipo de hilo argumental ni nada. Son cosas sueltas. Y mira, para mí esto es una falta de respeto. Esto es una falta de respeto para mí. Mira. Esto es una falta de respeto. Mira. Son párrafos que lo puedes contar en plan. Es que además, tampoco es que sean la hostia bendita. Son párrafos que dices, a ver qué se me ha ocurrido. Y ya está. Y esto no tiene ningún tipo de correlación ni nada. Y ya está. Y hojas así. Para mí esto es una falta de respeto. Es mi opinión. Lo bueno de esta parejita de que a pesar de que yo sacase este libro un montón de veces, nunca se pusieron en contacto conmigo para increparme, para amenazarme, cosa que sí que me esperaba, ni siquiera me bloquearon. Entonces, pues eso es lo positivo de esta pareja, que se lo tomaron con serenidad. Y os estoy contando esto porque cualquier otra persona en la misma situación, teniendo a un calvo travieso sacando el libro y siendo tan capullo, aunque obviamente opino que tengo razón en mi crítica, cualquier pareja en su situación pues vendría a darme, pues bueno, de hostias o amenazarme. Y ellos ni me bloquearon, ni me increparon, ni me han dicho, ni mu. Y a mí me ha sorprendido. Entonces os cuento esto como experiencia personal de que conmigo cero problemas y se lo tomaron. A ver, que luego seguro que en casa se casaban en mis muertos. Pero conmigo fueron profesionales. Espe, soy un tío justo, ya lo ves. Espe, guapa. Te vas para allá otra vez, eh. Venga. Y ahora continuamos con lo ocurrido. Todo comenzó en una tarde lluviosa de febrero donde la cuenta de soy un friki del gimnasio subió este meme. Es una rutina pero sin piernas. Ya que me crece mucho y no me cabe ningún pantalón. Por favor, que alguien le diga a este hombre que no vaya tan sexy. Por favor. Un meme donde sale estomantarraco pues bueno, como enfadado con esa gente que no entrena viernas y sacan a Borja San Feliz que obviamente se ve que hay bastante diferencia entre el torso y el ten inferior. La cosa es que uno de los protagonistas de este vídeo que es un tal Antonio que es zorrete mío porque me he fijado que en Instagram me sigue pues le hizo gracia el meme este y lo compartió en sus historias. Y tú dirás bueno, no pasa nada una cuenta de memes crea un meme y otra persona lo comparte. No pasa nada. Que no hombre, que no, que estamos aquí con las antorchas. Este workout vio cómo estaban atentando contra la dignidad de su caballero y entró en escena. Dijo, tráeme el caballo que voy para allá. ¡Échamelo de nuevo! Producción, qué buena eres tirando móviles hostias. El zorrete Antonio subió esta historia donde saca el mensaje que le mandó Espe Workout que señala lo siguiente. Me parece patético que te rías de una persona de esta manera que utilices la imagen de Borja e intentes hacer la gracia. Quiero que sepas que Borja lleva tres años con una lesión de rodilla y pese a que los médicos le dicen que deje de entrenar pierna él no deja de hacerlo. Dejas mucho que desear como persona y como dueño de una marca. Esta fue la respuesta de Espe Workout a Antonio, a la historia de Antonio y a Antonio le contesta lo siguiente A ver muchachita Antonio yo lo siento mucho sé que eres torrete pero tengo que decirte una cosa yo soy un madurito y como madurito pues soy un poco boomer tengo que decir que tu respuesta no termina de gustarme es un poco de mozo de los bancos mozo de los bancos que está ahí con los porretes es un poco respuesta de Kinky porque ese a ver muchachita ya es de Kinky Antonio luego te voy a defender pero esta respuesta yo lo siento mucho no me gusta yo soy una persona justa le doy un palo a Espe pero cuando tengo que darle a Antonio le doy a Antonio yo doy a todo el mundo a ver muchachita yo no he hecho el vídeo simplemente lo he compartido y ni siquiera lo he taggeado porque no tenía ni idea de quién era ese personaje lo de personaje sobra Antonio lo de personaje sobra espero que se recupere de su rodilla besis y ese besis sobra Antonio es que no no se responde así Antonio y después en la historia señala lo siguiente los de aliexpress gym se enfadan salseo familia esta semana pico comer la carne Antonio cálmate que luego te defiendo pero tengo que reconocer que este mensaje a mí no me gusta la cosa es que lejos de terminar aquí la historia Borja Sanfélix toca fondo le pega bien duro ahí en el corazón lo ocurrido y necesita desahogarse voy a aparecer por aquí ya de una forma seria dolido triste me acaban de hacer daño y os lo digo de todo corazón dicen que no hace daño quien quiere sino quien puede esta persona me ha hecho daño una persona que ni conozco la cosa es que Borja señala que le ha dolido sinceramente y que está sorprendido de que el dueño de una marca haga este tipo de cosas es el gerente es el dueño de una empresa en la cual trabajan muchos amigos míos son representantes de su marca algo parecido a Gonji la cual yo al chaval este ni lo conozco ni nada pero ha tenido hoy me he dedicado a unas historias riéndose de mis piernas en las cuales me ha hecho mucho daño y os voy a decir simplemente el porqué porque sí que ha podido hacerme daño llevo tres años con una lesión muy grave en la rodilla en la cual me estuvo viendo loco por recuperarla los médicos me dicen que no entrene vuelvo a repetir yo le doy de hostias a Borja le doy de hostias a Espe pero es que soy una persona justa y no puedo dejar de serlo por lo cual le voy a dar un poco la razón a Borja aquí en el sentido de que es respetable 100% que una persona esté dolida quiero decir visto desde fuera todo el mundo puede decir es una broma es humor pero quiero abrir mentes aquí concéntrense son bromas son humor pero cuando hacemos bromas o humor sobre el aspecto físico sobre una parte concreta del físico de una persona cuidado y te digo cuidado por la sencilla razón de que a ti te puede parecer una tontería pero tú no sabes si esa persona tiene un complejo real y cuando una persona tiene un complejo real hacer humor sobre ello ojo porque a terceros le va a parecer gracioso pero la persona que tiene el complejo desde luego ya está jodida de por sí por ese complejo si encima le añades que hace su humor sobre un complejo ojo la acabo de dar un poco la razón a Borja Sanfélix y ahora saco el palo y placa le meto ¿por qué? yo te explico Borja Sanfélix también es verdad que parece un poco oportunista y ve la situación ve la sangre y se tira al cuello porque digamos que hace como mucho hincapié en que es un dueño de la marca empieza a tirar como mucha mierda a la marca o sea entendería que contase por encima la situación que es el dueño de una marca y que le sorprende y tal un poco por encima ahora mismo veo a mis amigos a esta gente que conozco que respeto del sector y lo veo y simplemente con verlo con esa marca siento rechazo y os lo digo muy en serio cualquier persona que vea con esa marca en estos momentos de imaginármelo digo mira que ni se acerca pero es que hace como mucho hincapié en que es un dueño de una marca que si ahora le va a generar rechazo que si valores que si ética que si no sé qué Borja has sido un poco oportunista ahí eh no es por la persona yo no sé ni quién es no lo he visto en mi vista pero es una persona que representa un montón de atletas o de amigos míos y por eso me ha dolido mucho porque al final te das cuenta de que no tienes amigos de que si esta gente está con esta gente los valores que yo tengo es de no volver a mirar a ninguno la cara porque yo no vamos yo no podría estar trabajando en una empresa donde se meten con una persona en la que yo con la que yo tengo trato bueno es más no puedo trabajar trabajar con una empresa con ese tipo de valores y con eso simplemente lo digo todo porque podemos debatir si Antonio se ha equivocado más o menos que luego lo veremos que luego él da sus explicaciones pero has hecho mucha sangre de la marca y tú estás en la competencia hay intereses personales Borja has olido la sangre eso no me ha gustado a mí no me gustaría que me conocieran como el gerente de una empresa que intenta machacar a los demás por sus defectos por sus lesiones porque saca colación que él no podría estar con una marca con esos valores pero aquí el veneno que suelta Borja hace efecto boomerang y le pegan la cara la mierda que suelta Borja Sanfeli le hace efecto boomerang y le pegan toda la cara porque aparece Antonio en escena Antonio el que había desatado todo el caos Antonio cálmate y voy a seguir hablando no me voy a callar voy a decir lo que opino opino que este chaval es un cobarde porque coge y en vez de coger y hablar él conmigo y decirme oye no sé si te has dado cuenta pero soy yo el del vídeo tengo esta lesión y no estoy entrenando pierna por lo que sea etc etc si pues por favor quítalo no me gusta lo que sea tal yo habría cogido y le habría dicho hostia tío perdona no sabía que eras tú lo quito sin problema tío no quería meterme contigo ni sabía quién eras no me estaba metiendo contigo me hacía gracia lo de Terrargo con el hacha con la pantalla y básicamente en el edit te ha dado la puta casualidad que te estaban utilizando a ti como ejemplo de pues tío que no entra a piernas Antonio lo primero que dice es que el bueno vio un meme que le hizo gracia y lo compartió y que no conocía a la persona por lo cual él alega que no es un ataque a la persona porque no la conoce yo no quiero dudar de la palabra de nadie pero si Antonio es el dueño de una marca de ropa dentro del sector que no conozca a Borja San Félix es un poco raro pero Antonio no voy a dudar de tu palabra pero a mí me resulta muy raro porque Borja San Félix es bastante conocido y está dentro del sector donde se mueve tu ropa es muy raro ahora tú quizás estás pensando y Papi Zorro no tiene nada que ver con esta historia ¿saldrá en escena? pues sí Papi Zorro sale para que lo vean todos tus seguidores y te coman la polla y te llenen ese vacío que tienes dentro y esa necesidad que tienes de que te laman el culo y demás hablando de ética además trabajando para MyProtein y trabajando para Agon Gym que ya como sabéis Agon Gym sacó pico de oro que toda la ropa de Agon Gym es china de Alibaba que la puedes comprar en Aliexpress sin el loguito de Agon Gym a 3 dólares o 5 dólares y Agon Gym te la vende a precio de oro y te dicen que si es premium que si es no sé qué que si es cual que si tal te venden la moto ¿me vas a hablar tú de ética? ¿eh? Antonio señala que bueno que es surrealista que Bolja hable de valores cuando trabaja con Agon y con MyProtein y la cosa se pone aquí un poco tensa ¿eh? porque luego saca el tema de MyProtein donde señala que bueno que por lo visto para tener unos precios tan competitivos la materia prima que utilizan debe ser como de China y lo mismo pasa con la otra marca de suplementación que ahora han salido han salido vídeos en YouTube que se sospecha que la materia prima de esa marca de suplementación proviene de China porque es imposible que tenga esos precios tan tirados y que sea bueno ¿me vienes a hablar de ética? y yo con la materia prima de las marcas de low cost lo tengo muy claro el secretismo solo puede ser por una cosa si tú tienes una materia prima que de verdad vale la pena que de verdad es de calidad la enseñas a los cuatro vientos no la ocultas si el producto es de calidad porque lleva buenas patentes tú lo sacas a bombo y platillo cuando no lo sacas es porque no te interesa ¿por qué? porque no es buena es que es pura lógica marca que no te diga la materia prima es marca que no puede utilizar una materia prima de calidad es que es lógica o te planteas acaso un escenario donde una marca utiliza una gran materia prima y no lo diga señores producción échame el bote hola producción os cuento el caso de mi marca mi marca potencial nutrición vale utiliza materia prima y lo deja bien clarito aquí volactif que es una materia prima de calidad y luego nutriose que es el agente de carga y es otra patente de calidad era una fibra vegetal vale como agente de carga señores calidad y calidad y te lo dicen ¿por qué? porque coño si es de calidad ¿cómo no lo van a decir? las marcas que apuestan por la calidad te enseñan no hay secretismo señores es pura lógica esto es marketing del 2049 es un marketing un poco sucio ¿no? porque es como están hablando de las otras marcas y aparece el zorrón de Babi Zorro para hacer marketing de la suya señores poco marketing hago por YouTube y lo saben pero tengo que aprovechar cada vez que salga el tema Potencia Nutrition Calvo 15 en la descripción de todos los vídeos tenéis enlace a la página y el código para que no se os olvide si queréis calidad potencial nutrición es que es marketing sucio totalmente ¿eh? pero ¿qué esperáis de mí? si yo el amor con las bellas damiselas lo hago sucio lo hago marrano pero es todo sucio tú te vas para allá también ¿eh? venga mira que me cargo que me cargo la la lámpara como podéis ver en un principio al comienzo parecía que Borja Sanfélix era la víctima en esta historia pero es como que la mierda ha vuelto y la ha pegado en toda la cara porque después salió la comunidad fitness a decir que que no que Antonio era un tío con una ética de trabajo espectacular porque aparece como fogonazo final un zorrete súper intrépido súper que bueno 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 a este sí que se le ha calentado la tostada aparece un zorrete y nos enseña lo siguiente yo hasta se le he dicho a Borja por direct que es que no me parece correcto que suba 10, 20, 30 historias hablando de Antonio cuando Antonio es una persona tanto que hablamos de gracia es una persona que tiene una marca con una ética altísima no es como MyProtein que es una puta mierda de marca ¿vale? que es una puta mierda de marca literal al igual que luego tenemos Agón que está comprando directamente de Aliexpress o de Alibaba bueno sería de Alibaba en este caso y son unas putas marcas que se intentan lucrar de la mejor forma posible de toda la gente y chupar como sanguijueras cuando Antonio no hace eso lo hace todo con patentes y bien hecho sigue insistiendo y dando ejemplos de por qué en cuanto a valores y ética deberían callarse luego ya el zorrete se calienta muchísimo y le dedica una serie a Borja Sanfélix un Borja Sanfélix que por lo visto ya le ha bloqueado ya la ha metido en el congelador el zorrete ya pierde la cabeza se vuelve completamente histérico y empieza a señalar que lo de la lesión lo de que tiene pocas piernas por la lesión que es una excusa que el pierna no ha tenido nunca que nunca ha tenido unas buenas cachavas e incluso señala que es que encima que le mete a las gominolas que es que Borja le mete a las gominolas Borja en el comienzo de esta historia eras una víctima y te han metido por todos lados y ya por último este zorrete con todo el calentón que llevaba en el cuerpo decide meterse en la piscina para enfriar el body y suelta un grito terapéutico ya sabes tú cual ¡Andén! Bueno chicos hasta aquí el vídeo de hoy vídeo muy intenso de una comunidad fitness que no defrauda que siempre alberga buenos horrores y nada chicos muchísimas gracias antes de iros si no habéis visto este vídeo os lo recomiendo si queréis pertenecer al Calvo Team el equipo de los malvados pinchad aquí bueno chicos como siempre os digo un saludo un abrazo y hasta luego chau